Los moradores de Capotillo y zonas aledañas piden intervenir esa barriada. No es posible que personas envejecientes, niños, enfermos, tengan que soportar todos los días del mundo teteos, bullas, ruidos, tiros, botellas, pleitos y una música estruendosa, estridente que les rompe el tímpano al más insensible. Tienen todo el derecho del mundo los residentes de Capotillo a solicitar la intervención de las autoridades en la calle 42 y desde la 4 hasta la 42 que están tomadas por gente que ni trabaja ni hace nada que no sea hacer bulla y cantar un menjurje que una salmodia y una monserga que solo Dios sabrá de qué se trata. Póngale atención a eso, señores, señores del gobierno, que la mayoría de la gente de Capotillo, Luperón, 27 de febrero, Cristo Rey y todas esas zonas son personas honestas y de trabajo.